A un año del huracán Otis, la recuperación económica de Acapulco tenía una tendencia creciente hasta que el huracán John puso freno. Sin embargo, esto no significó un retroceso, aseguró Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo en Guerrero. Ya estamos retomando otra vez la dinámica aún desde el huracán John, ya se están reactivando las aperturas. La próxima semana vamos a anunciar una nueva cifra de habitaciones, lo cual nos va a permitir llegar a las 14.500, 15.000 habitaciones en el mes de diciembre. Sobre la agenda de eventos programados durante estos meses y hasta diciembre en recintos del Grupo Mundo Imperial, explicó que la reconstrucción y reparación de sus inmuebles se está llevando a cabo en tiempo y en forma. En el caso del Hotel El Princes, en el mes de diciembre tengo entendido que abren las 700 habitaciones que hacen falta de sus dos torres. Es decir, ya en el mes de diciembre tendremos abiertas las más de mil habitaciones que tiene el Hotel Princes, que son las últimas que hacen falta y que vienen a complementar todos los venues que tiene Mundo Imperial. Asimismo dijo que parte de esta recuperación comprende la reactivación y los nuevos planes que se tienen para el turismo de cruceros. Vamos a crear una alianza para impulsar este segmento de cruceros a nivel pacífico. Jesús Tirado Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.